bienvenido chico y chicas chicas chicos de youtube por un video de trofeo que tenéis estamos con Mr. Heavills, muchísimas gracias a TheGames por la que bueno se sale de lo normal que tenéis ya sabéis que estamos con los de jumping y con los juegos de preguntas pero este Mr. Heavills salió hace mucho tiempo en Europa y ahora sale en Japón por primera vez entonces para entre comillas ver que eso no celebrar el lanzamiento de Japón pues vamos a traerlos, los trofeos tienen que ser iguales en la versión de Japón aunque estemos en la versión de Japón que en la de Europa así que nos vale igual son 6 euritos este Mr. Heavills y como veis pues el platino es esto un 70% tenemos una media hora 40 minutos más o menos o así y tiene trofeos como de todo completar nivel 15, 27 que es el último que hay que hacer, encontrar el tesoro secreto que está en el nivel 25 por la mitad, saltar 2.222 veces, coleccionar 3 estrellas en 3 niveles 3 estrellas en 5, se recomienda hacer los 5 primeros niveles para ello, completar nivel 10 eso saltar sobre una mace que es un enemigo, coleccionar 3 monedas púrpuras que son bueno 3, 10, 25 3 estrellas en un nivel, completar tu primer nivel, nivel 5 y luego morir por cosas por la bola de picos, por la maza, sufrir daño en el agua, sufrir daño de múltiples de la sierra de tal, de la maza, del agua, de la sierra, coleccionar 500 monedas, completar el nivel después de intentarlo 5 veces creo, creo que sí, que es eso, completar el nivel solo con una vida o con la última vida en este caso y ser golpeado por una spike, morir por una spike saltar a la muerte, en fin, cositas sueltas, pero sobre todo morir por todo lo que puedas morir y completar los niveles y hacer los primeros a tope, así que venga vamos a darle caña, primer nivel, vamos a completar sobre todo los primeros niveles, obviamente, ahí al 100% me viene a la aventura de Mr. Hills, que es lo que tenemos básicamente, ¿no? vale, tiene el doble salto, ayuda a recoger todas las monedas moradas para irte del nivel luego, obviamente necesitamos las amarillas para sumar cositas, pero obviamente queremos las... vale, aquí podríamos ser golpeados por algo, una bola de pinchos y morir a ver, ahí está, ouch, vamos a seguir sufriendo, vale, vamos a seguir, que creo que es estando el... ah no, eso es salir, vale, o sea que el doble... vale, donde no está el verde intenso es el verde más de fondo, es lo bueno, vale, ya hemos muerto de esa manera, hemos visto un enemigo, nos hemos dejado morir y ahora, pues volvemos, no pasa nada, lo repetimos, de hecho, como queremos el 100% de los primeros 5 niveles, lo que vamos a hacer es eso, ¿no? los primeros 5 niveles al 100%, obviamente esperando, pues, no ser golpeados por nada y cuando tengamos una... vale, ya tenemos el primero, nivel perfecto, 26 monedas, 3 vidas, nivel completado, vamos al próximo, segundo nivel, si veo que me puedo... mira, por ejemplo, spikes, y vamos a sufrir daño... y ahora la muerte... vale, seguimos... nos darán el de haber sido golpeado y el de morir, y ahora, pues, completamos el nivel sin sufrir daños al 100% y ya estaríamos para otro nivel... perfecto, ¿veis? 3, 11, siguiente... vale, este es el de caerse... I believe I don't can fly... vale, este es solo... creo que lo hemos hecho 3... ¿cuántas veces decía que teníamos que intentarlo para basarnos un nivel? porque hemos muerto una vez, nos hemos tirado 3 veces... decía por ahí que era... 5 heces... a ver si morimos 5 veces... y lo completamos ahora... si no, ya lo farmearemos más adelante... pero creo que lo hemos muerto 5 veces... muy rápido también me he matado yo, igual... vale, tenemos que seguir cogiendo moradas... vale, esto, 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 esto y... a ver si me dan el trofeo ese... vale, esto es por alcanzar las 3 estrellas y el otro por las 5 veces... sí, 3 harder... a tope... pues ya tenemos otro menos... vale, nivel 4... sigamos completándolo al 100% en principio... siempre y cuando no encontremos algo que nos haga daño, como por ejemplo la sierra... sierra es nueva para nosotros... tenemos que morir por ella... morimos y seguimos... let's go... ahora ya obviamente a recoger todo el nivel y a completarlo... se recomienda eso, sobre todo... los primeros niveles, porque obviamente serán más... cortitos, más fáciles... por lo tanto para completar el 100% en los primeros niveles, obviamente... vale, vamos a pasarlo por arriba... así no me la juego... anda que yo también... me tratemos un poquito más... hay que asegurar... vale... si lo paso sin arriesgarme... suelo más rápido... corre, 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 corre... vale... 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 bueno... creo que ya tenemos un 100% más... el siguiente sería el... el último para el 100%... vale... también tiene esto... vale... seguimos... hemos muerto por él... nos han pisoteado... hemos caído encima... todo maravilla... vale... esos pinchos son pequeñitos... supongo que no influyen para ser muertos por ellos... a ver... tengo que tener cuidado... porque... como digo... si caemos... o nos hacemos daño... o lo que sea... habría que empezar... por lo menos este capítulo, ¿no? este nivel... más bien el 5... que es el último... que nos quedaría para el 100%... no sé si por arriba o por abajo... tengo dudas... si puedo volver hacia arriba... a ver... voy a mirar que hay... yendo por aquí... mmm... mmm... si como es el último nivel... creo que no hay pinchos ahí debajo... bueno... a ver... quiero ver cómo van... bajan los dos... ¡ah! soy gilipollas... ¡ay! soy totalmente inútil... pero bueno... para aprovechar la bajada... me voy a pasarlo con una vida y ya está... ¿sabes? porque soy tonto... me acabo de pinchar... ya no tenemos el 100%... pues idiota... eh... vale... salida... vale... vamos a completar el 5... a ver... cuál es... a ver si veo cómo se ve el 5... aquí... ¡es un idiota, tío! me pincha de manera más tonta... qué manera más tonta de pincharme... me he acercado demasiado... no he visto el patrón bien... me he confiado... pero bueno... vamos a acabar el otro trofeo... lo que pasa es que me da coraje, tío... porque... era una cosa que ya estaba hecha... y por las prisas... por las prisas... por las prisas... fíjate lo que pasa... pero bueno... es lo que hay... es lo que hay... hemos sido tontos y ya está... nos hemos acercado... más de la cuenta y ya está... pero bueno... ahora nos conocemos el nivel... eso también es una ventaja... vale... voy a ver... cómo es el patrón... baja, baja, baja... sube, sube, sube... este es el mejor patrón... que tenía que haber esperado a este... pero bueno... perfeccionista... vale... vamos a ver cómo estamos... que estamos bastante bien... para hacer 10 minutos... estamos... prácticamente... de chill... de wuchi... ya... un 47... pues... estamos... guays... por ejemplo... nos queda... todo lo de abajo ya está hecho... ¿eh? oís... de dios... coleccionar 500 monedas... por eso todavía tenemos que coger... las monedas... normales... las amarillas... morir por el agua... todavía nos queda el agua... 25 púrpuras... nivel 10... 2.200... y no sé cuántos saltos... encontrar el secreto... y completar niveles... es que solo nos queda morir por el agua... gente... morir por el agua... y coleccionar monedas... y acabar el juego... fijaos... en 10 minutos... y obviamente las moradas... las tenemos que coleccionar... porque... hola... y aquí vamos a hacer lo del agua... y morir... o sea que... es la leche esto... ya tenemos... prácticamente... el platino encarado... sin necesidad de... de hacer mucho... bueno... hemos conseguido ya... muchas púrpuras... también... espérate... que se me ha ido esta... vale... espérate... que no me fío... encima también... hemos sacado el trofeo de... de una vida... y así no tenemos que forzarlo... está... está bien... a ver... cuando va a ser el momento correcto... este no sube... vale... si tenéis que esperar un poquito... tampoco... sentáis mal... por esperar un poco... y asegurar... vale... vienen esas dos... vale... había que correr... pero bueno... como no hay que hacerlo... perfecto... nos da un poquito igual... a ver... podré cogerlo sin... no... aquí creo que me voy a pinchar... vale... mi milagro... bueno... hasta que tengamos que recoger las... las monedas... vale... casi 100% eh... bueno... me ha faltado una moneda... pero ya... nos da igual... como veis... las cinco primeros niveles... son los mejores... para hacerse el 100%... luego... la cosa se complica un poco... y... obviamente... hay que subir hasta... hasta... hasta el nivel 27... y... para salir de los niveles... hay que coger las moradas... o sea... las moradas... son un activo fijo... pero luego... es verdad que nos podemos centrar... solo en moradas... una vez que tengamos... el de las 500... amarillas... nos centramos en moradas... y ya está... habrá niveles que sean... más cortos... más rápidos... en fin... yo esa por ejemplo... esa amarilla... voy a pasar de cogerla... obviamente... voy a dedicar... simplemente a... avanzar... cogiendo toda la amarilla... que pueda... hasta los 500... pero bueno... a ver... aquí no hay nada... resulta raro... que no haya nada... resultaba muy raro... ¿no? que haya... no haya nada... hay una morada... vale... falta la última... que obviamente... tiene que ser por ahí... porque... es que no hay un... de hecho... es que no había otro sitio... por donde avanzar... el fuego... no hay nada... y... ir por arriba... no era buena idea... vale... o sea que tenéis... ir por aquí... a ver... La moradita que falta A ver, yo creo que llegar ahí arriba no llegamos Bueno, hemos cogido unas cuantas Vale, cuidado con la bola esta De pinchos Esperamos un poquito, no tenemos prisa, eh Muchas veces este tipo de juegos Es mejor no tener prisa Que liarla Como veis, súper sencillo Espérate Vale Muchas veces la paciencia Es la clave de la ciencia Así que venga, sigamos Hasta el veintipico nos queda Un montón Aquí son tres moradas Ah, sí, es verdad que he visto el pincho Pero lo he visto tarde, pero bueno Tenemos todavía otro toque Así que le damos confianza Ah, anda que yo también Anda que yo también estoy sembrado Anda que yo también estoy sembrate No voy a coger más Ni siquiera me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar por no perder tiempo La verdad Es que es hasta el veintisiete Y vamos por el nivel nueve Uy Hemos empezado bien Vamos a rotarnos Es que son veintipico niveles Es mucho A ver Aquí hay cuatro moradas Estamos viendo ya una A ver, vamos a tener cuidado Bueno, eso no nos ha salido muy bien la idea Que tenía en mente Pero ok Claro, el último nivel seguro que se complican mucho Bueno, mucho, por lo menos se complican De momento vamos bien De momento vamos más que bien Vale, nivel diez Aquí, ¿cuántas son? Tres Vale Ya digo que mientras que no haya que Espera un poquito Mientras que tengamos que seguir recogiendo monedas Pues las recogemos, ¿no? Obviamente luego ya Cuando nada falta Uy, hemos pasado cerca, ¿eh? Y ahora por ejemplo Pues este Es muy curioso Porque es de ir para un lado Y luego regresar, ¿no? Pues nos está obligando a ir Toda la derecha Y sin embargo Tendremos que volver Vale Bueno, tenemos que hacer la de volver Uy, he saltado mal Pero no Es verdad que algunos Pueden ser más complicaditos Exigir un poco más de Precisión Si no vamos a lo loco Y tampoco tenemos excesiva prisa Al final vamos bien Vale Buen nivel Sigamos Aquí por ejemplo Piden 5 Buah Vale Y tenemos uno abajo Ok No sé si coger esto Directamente Vale Abajo Yo creo que lo mejor es Vale He cagado Porque no sabía que estaba este aquí Ah Bien Pincho y me mató Vale Bueno Vamos a intentar alguna vida Es que algo me dice que por abajo Ah, vale Algo me dice que por abajo Es por donde hay que ir Por donde hay que ir Que no veo Aunque acabo de ver No No veía Vale Uy Obviamente Si Te trollea el mando Todo este tipo de cosas Pues Te costará más Y tal Pero bueno Vale Ya tenemos las 500 monedas Como veis Ahora ya sí que sí Full Moradas Ya me da igual Todo lo que pase Solo O ni moradas Lo que pasa es que no sé Lo que tengo debajo Hostia No lo hemos jugado Porque no sabía Lo que tenía debajo Totalmente Vale A ver Si que es verdad Que están siendo niveles Un poco largos Para Vamos rápido 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 No Sal de ahí Hostia Me queda una única vida Espero estar cerca Del final Odio la gente Tío Ahora Odio la gente Que no para de evitar Que es impaciente Me pone de los nervios Hay gente De verdad Más cívica Es que son unos Es que sé Tío Son muy pesados Vale A ver No sé que tengo debajo Así que Pues Bueno Vale Vale A ver Es en el nivel 25 Donde tenemos El tesoro secreto O sea que Vale Creo que Antes de ir a la izquierda Por aquí habrá algo más Tendremos que ir a la izquierda Es que no lo sé Es que esto está Esto tiene pinta De ir hacia arriba A ver Ah Era por la izquierda Sí A ver Creo que Coger lo mejor es ahora Vale Queda una Para irnos O sea Vamos Vale Venga Vamos Vamos guay No veo nada Oh my goodness A veces me pone Todo esto de los nervios Vale Vamos a echar un vistazo Estamos en el nivel 14 Me queda un montón Todavía Pero bueno El 71% Ya va quedando menos Todo lo abajo está hecho Solo nos queda Saltar un millón Y pico de veces El nivel 25 El 15 y el 27 Pues que quedan muchos niveles Quedan un montón de niveles Todavía Bueno aquí por suerte Solo hay 3 morados Así vamos a centrarnos En los morados Y ya está Ah vale Obviamente había que quedarse abajo Tenía sentido ¿no? Que no te iba a dar tiempo Y ahí hacerlo por abajo También tenía sentido Pero bueno A ver Esta seguramente Failemos Vale Vale Ya sabemos Cómo va la vaina Bueno A partir de ahora Seguramente Muramos un montón Vale Vale Ok Vamos para allá Todo rápido Vamos para allá Todo rápido Y no sé cuál es la clave Si cuando Cuando vaya para allá Porque de otra manera Es imposible Correcto Está muy justo También te digo Hostia Lo han puesto complicaete Lo han puesto complicaete O sea Es fácil Pero Ojo Habrá algo abajo No creo Creo que es un bait O sea Creo que no hay que tirarse Para abajo Creo que Es para matarte Eso Hostia También podría haber caído antes Creo que es para que te Tires hacia abajo Y luego vuelvas a subir Creo ¿Dónde está? A ver Mira ¿Dónde está? Vale Tengo todavía un golpe Pero sí que es verdad Que en algunos niveles Ojo Están siendo un poco Joder Este 6 A expire más Cuando puedas Pues está costando Igual el platino Va a ser más de 40 minutos Porque Estoy empezando a fallar Bastante Igual el platino Salga más de 40 minutos Hostia No veo bien Creo que no llegamos Creo que es bait Ese salto Ahí hay una morada Vamos Se ve Ahí hay otra morada Ahí arriba Lo que yo no sé Es como voy a llegar Supongo que de este A ver A ver Digo Hostia Menos más que no nos hemos tirado Lo hubiéramos cagado Si nos tiramos Esto no llega hasta Así Hasta el fondo Bueno Menos más que hemos mirado antes Baja Bien Bueno Pues quedan 5 y 7 12 niveles 12 niveles todavía Aquí tenemos 4 Hostia La ramificación Aquí hay 4 que encontrar Siempre mirad Donde no sea el camino Más lógico Mirad porque seguro Que están por ahí Hostia Pues abajo Muy pronto Por ejemplo A mí Bueno Aquí es que obviamente Estoy viendo esta aquí arriba Pero igualmente invitaba también Que fuese ahí Vale Es más rápido Al Al bajar Si tenéis que deteneros un poquito A mirar El El desarrollo del nivel Hacerlo Es preferible Pasarlo algo más lento Que no pasarlo Joder Esto es Esto es complicado Queda uno ¿Y que ni nada? No Vale A ver Vale No veo lo que tengo debajo Vale Tres Me gustan las que son de tres Porque implica que hay que coger pocas Eso me gusta Tengo miedo de lo que hay Y por eso he bajado lento Precisión A tope Todo va a subir Ya podían ser Los que quieran niveles así, tío Es mucho más divertido así Más cómodo Ojalá el resto de niveles que quedaran Fuera así, tío De momento Me lo están respetando, porque vuelvo a ser uno de tres O sea que bien Vale No me agades tiempo Aquí siempre van a destiempo, ¿no? Por abajo o por arriba Vale, creo que era por aquí primero Creo, que era primero por aquí Uy, qué salto más mierda he pegado No sé cómo no me he matado He pegado un salto malísimo Según no me he matado Vale Para abajo A ver Vale Vale Fácil Es que ojalá fueran así lo que queda, tío Súper rapidito Sencillo Mira, aquí pide otros tres Ojalá, tío Si llevamos al 27 a falta de saltos Empezamos a spamear la X Antes de pasarnos el 27 y ya está Tampoco hay más misterio Esto es un bait Para bajar, ¿no? ¿No? Hostia O si me lo hubiera parecido Pero no Vale Vale Ok Sí, hombre No veo lo que hay debajo Pues menos más que hemos saltado así Y no me he saltado a loco, ¿sabes? No puede ser No hay nada Creo que hemos cagado en este nivel Pero bueno ¿Por dónde está? Por si vuelvo Vale Está para allá Qué rápido, ¿no? Vale Ya he visto el patrón Ok Vale 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 Vale, bien Vamos al 20 Todavía nos queda Llegar al 25 Para La habitación secreta Que no se me olvida Aquí piden 4 Hostia Hostia ¿Por qué en el 20 Ha tenido que empezar a complicarse? Con lo bien que íbamos jugando Que no nos estábamos quejando Otra vez bajada Con lo bien que íbamos Uy Hostia, vaya donde está puesto este Vale, hay que intentar subir rápido Buah, hemos esquivado ese Una folla ¿Qué folla hemos tenido ahí chaval? Hostia Que me imaginaba que iba a ser Idílico hasta el final, pero no tan idílico Me llevo esto Vale, 21 Aquí 5, tío No pidáis más Estaba bien cuando pedíais 3 Qué ganad de ansia De pedir más Es que si no era por un lado tenía que ser para otro Hostia, vamos a ver Ahora cuando vaya para allá tiene que ser entonces, ¿no? Mamma mía Hay algo debajo Hostia Hostia, es que no veo lo que es Vale Uff Creí que con un salto siempre no llegaba Me he puesto nervioso Es que no me gusta ir hacia la izquierda, tío Por estas cosas No me gusta ir hacia la izquierda Prefiero ir hacia la derecha No me gusta ir para atrás Pero bueno Uff Tío, otra vez 5 O sea, ya se están pasando A partir de aquí se están pasando Piden muchas Piden muchas Piden muchas y no me gusta Se están colando, ¿eh? Me parece fatal Se están colando No me gusta nada esto Esto ya no me gusta Se están pasando mucho Los voy a pedir 3 Y ya está, tío Pero tantas no Buah, ahora esta se levantará cada una De su padre y de su madre Ah, tarda un buen rato Me va a caer encima Me va a hacer una gracia Buah, como he tenido que esquivar ahí Si no veo que tengo debajo O sea, no veo Esto está mal hecho Vale, derecha e izquierda Buena pregunta Aquí hay mucha cosa Como para volver, ¿no? Derecha primero Buah, esto... Bueno, no sé Hemos tirado por la derecha primero A ver qué encontramos Habrá que ir por los... Los sitios no creo, ¿no? Ahora creo que tocará izquierda, ¿no? Sí, tío Hay que ir por izquierda primero Me cago y me meo Uff, puta Había que ir por izquierda primero Ay, bueno, ya lo sabemos En caso de palmar Por la izquierda primero Y luego por la derecha Para terminar Qué putada Es que, claro Como no te ponen nada Pues tienes que decidir Pero... Vamos a ver ¿Dónde está la que falta? No veo ni lo que tengo debajo Uff, qué folla hemos tenido, chaval Si lo hacemos bien Lo tenemos Tenemos que ir tranquilos Esto está hecho Lo único que hay es que ir Pero no hay que ponerse nerviosos No tenemos ninguna prisa Estamos bien Estamos en sintonía Solamente necesitamos Pues eso Tranquilamente Ir tirando Y ya estaría Vale, hombre Vuelve uno de tres Vale, vuelve uno de tres Bueno, esto Podríamos haberlo hecho Desde un salto más bajo Pero... Buah Esto se ha empezado a complicar Prefiero los de cinco Si van a ser menos Vale, ya tenemos el de salto Prefiero los de cinco Si van a ser menos Menos así Vale, pues ya solo nos quedan Completar los niveles Y en el nivel veinticinco Encontrar el secreto Y ya está Completar hasta el veintisiete Y el nivel secreto Lo demás lo tenemos todo Vale Vale, vale bien Venga, vamos con ese veinticuatro Cinco, ¿no? Bueno, lo que prefería veinticinco Era broma, gente O sea Yo no sé cómo esto lo puede hacer En media hora Te lo digo sinceramente Porque me parece muy largo Para hacerlo en media hora Pero bueno Que sé yo Igual soy yo Que voy Estoy perdiendo facultades Pero Pero yo lo veo muy hardcore Para en media hora Ahora solo en media hora Vale Se lo se va a mover de ahí, ¿no? Vale Por arriba seguro que hay que hacer algo Espérate Voy a esperar a que baje otro Y hay poco margen Vale Ahora tocará ir por arriba Ya verás ¿Ves? Y luego regresar Madre mía Que cabritos Que cabritingos Espero que no me haya quedado Mucha vuelta aquí arriba A ver Vale No tanta Tirititi 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 A ver Vale Vale Ya está Vale Nivel 25 Nivel donde está El El escondite Este Más o menos Bueno El nivel Sí El tesoro Este escondido Vamos a venirnos aquí ¿Vale? Y vamos a dejar Subir por aquí Porque es justo Por esta parte de arriba Donde está el secreto Hay que irse por aquí Lo más rápido que puedas Y ya está Vite Cero Perciado Vale Vente Ahora estamos Ahora estamos un poco En la M Pero bueno Nos dejamos matar Y ya está Vale Aquí hay que conseguir Tres Y la primera Estaba aquí ¿No? Si mal no recuerdo Hemos visto Que estaba por ahí Me pone que tengo Una O sea Si mueres Se te mantiene Si mueres Se te mantiene Lo que has cogido Claro Como hasta ahora No lo hemos palmado Qué cheto ¿No? Qué cheto Vamos Yo no me quejo Pero Claro Es que antes Habíamos cogido Una Que ahora no Porque ya estaba Cogida Hostia Qué cheto Eso ¿No? Bueno Pues nada Vale Pues solo nos queda Superar el 27 O llegar al 27 Creo que es superar el 27 Pero creo que nos queda Solo eso Y chimpum ¿Sabes? Completar el nivel 27 Yes Completarlo O sea que nos falta Hacer este Y el siguiente Y este es de 3 Pero hostia Sabiendo eso Que da igual que O sea que si has cogido El morado Se te cuenta Con que palmes Es un poco cheto ¿No? Oh my goodness Hombre Yo iba un poco Más cagado Sin esa información Pero ahora hago más Por ahí veo más difícil Que haya un retroceso Así que creo que En la otra Tiene que estar por aquí Claro Ahí voy con menos miedo Supuestamente ¿Cómo yo me voy Conociendo los juegos Tío? OMG No, pero a ver Parece que Bueno Puede quizá dar más miedo De lo que es Pero es un Juego correcto De plataformas Para Para probar habilidad ¿No? A mi me gusta Este tipo de juegos No sé Me parecen entretenidos Pachas tu ratico Está guay Vale Último nivel Igual no es Platino de 40 minutos Pero sí Platino de 50 Si lo hacemos Relativamente bien Este Aunque este Tiene 6 Ojo Que va a ser el último Han dicho La casa por la ventana Pero bueno Si ya no tenemos Que hacerlos Todos del tiro Tampoco Implica mucho Cierro ahí Vale A ver Claro Este está Mucho más abierto Entonces No sabemos Donde hay morados Dos Mira Ahí hay otro Lo que pasa es que Para llevar a ese Tengo que venirme Por aquí Subir por aquí Subir por aquí Vale En la mitad Yo creo que voy a seguir Mirando por la parte de arriba La parte de arriba Siempre da Cositas Vale Por abajo seguro Que nos dejamos algo Es que estoy segurísimo Pero vamos Me he puesto El cuello Que por abajo Nos hemos dejado algo A ver si aquí arriba Porque me parece Muy raro Que retrocedas Pues no Me da simplemente oro Vale Pero faltarían dos Y la salida está aquí Vale Obviamente Nos hemos dejado Uno atrás Claro Estaba clarísimo Que nos hemos dejado Uno un poquito atrás Bueno Quizá entonces eso Platina de 50 minutos Más o menos Dependerá Vamos a ver A donde nos hemos dejado El que falta Y a que altura Sobre todo Estoy por jugar Mera y matarme Bueno Me podría matar Para ver si Es verdad Que se guardan Los Los de estos Pero bueno Que falta ¿De dónde estará El que falta Tío Aquí Vale Supuestamente Ya podemos irnos Platinamos Y ya estaría todo A ver Que baje Vale Plin 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 Pues ha acabado Platina de 50 minutos Gente No tiene más 50 minutos Yendo más o menos De Chile ¿No? Master Hills Muchísimas gracias A ti Games De nuevo Por juegos Que son Algo más Que saltar La verdad Mola Que mantener la X En este caso Aunque aquí se salte Mucho 76,4 Me parece Platino muy sencillo De eso De una 50 minutos Media hora Si eres muy rápido Y muy bueno Pero bueno 50 minutitos Y en juego entretenido La verdad Bastante Bastante bueno Que por 50 minutitos Yendo de chilling De tranqui Yo creo que está muy bien Si vas un poco rápido O si te da muy bien esto Pues en 30 minutos Quizá lo dominas Nos vemos En un próximo video Directo Que se lo que se Muy bien Continuemos con todo Tenemos por delante Nos vemos Hasta pronto Chao Bye bye Hasta pronto Chao De eso En otro Un plenio Ya sabéis Adalecaña Siempre disfrutando Lo muy importante Nos vemos Y bueno Nos continuaremos Bye